... Cuatro bodegueros españoles que no escatiman en investigación... ...para alcanzar la excelencia del producto... ...dan a conocer sus experiencias en este reportaje. Si hace siglos utilizar levaduras para fermentar la uva y hacer vino... ...fue un ejemplo capital de innovación... ...ahora, los viticultores acuden a las últimas tecnologías... ...para mantener viva la tradición. El jurado ha destacado que se trata de un reportaje de cuidada redacción... ...con un buen titular y excelente maquetación... ...que hace muy atractiva, a la vez que útil, su lectura. ¡Suscríbete al canal!